Bueno, y ahora para cerrar, para estos últimos 15 minutos de cierre, siempre hablamos de las perspectivas, de los proyectos, y qué mejor que consultar a alguien que tiene hoy 2 millones de metros cuadrados en administración. Les hablo del grupo IRSA. Les agradezco y aprovecho para agradecerles a los que están parados aquí en el auditorio, que se han quedado todo el tiempo. El año que viene vamos a ir por un estadio, porque el año pasado estuvimos en el Malva, que eran 300 localidades, este año 700, y les prometo el año que viene un estadio, y les pido disculpas y agradezco y valoramos especialmente que se hayan quedado de pie. ¿Con quién estoy? Daniel Elstein. Daniel es director de IRSA. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, José. Gracias por la invitación. Bueno, 2 millones de metros cuadrados bajo administración, en un país como la Argentina, y también tenés en Israel y en Estados Unidos. ¿Qué significa esto con la volatilidad que vivimos hoy? Por suerte no en todos los mercados tenemos la misma volatilidad. Este portafolio está, como decías, principalmente en Argentina, después también en una gran parte de Israel, que es muy estable, hoy está con tasas de inflación bajísimas, con la tasa de interés también de préstamos muy buena, y en Estados Unidos también está bastante estable, con lo cual el único que tiene dentro de nuestro portafolio, hoy algo de turbulencia, podemos llamar, y altibajos, es el de la Argentina. Y creo que, la verdad que no es mal que por hoy no venga, tuve la oportunidad, gracias a algunos disturbios que no me dejaban ya a la oficina poder escuchar los paneles anteriores. Y ahí sentadito. Sí, está bien. La visión es compartida en muchos de estos casos. Es la turbulencia, ya las pasamos, ya las vivimos en cantidades. Y por suerte el real estate o los ladrillos siempre, después de la ola mala, levantó. Así que tenía que hoy surfear el momento difícil, como decían los alquileres de las oficinas, hay gente que dice que tal vez es alto, que tal vez es bajo. Y para levantar un comentario, si me permitís, que recién escuché de Fraga diciendo que se construyen pesos. Sí, pero hay muchas cosas que están atadas a precios de dólares. Ascensores, aire acondicionado, corte en walls a veces importado. Si la financiación fuera en pesos, se podría pensar en alquilar también puramente en pesos. Pero al tener, digamos, un desarrollista no solo tiene el riesgo de desarrollar, sino a parte que tiene el riesgo de en qué moneda se financió para desarrollar y después si le van a cumplir los contratos o no, que ya es un riesgo que creo que estamos un poquito mejor en la Argentina. Pero vamos a ver cómo la pasamos esta vuelta. Estamos preparados, nos veníamos en algún sentido ordenando la compañía internamente con sistemas, con procesos para poder tener inteligencia para aplicar en estos momentos. Daniel, hablábamos recién de la situación, me contabas cómo ves la coyuntura. Y hay una pregunta que es el oráculo que tienen y que piden los desarrolladores, que piden todos quienes están aquí, que es el futuro de los precios. Los precios bajaron. Los argentinos somos pésimos en reconocerlo y horribles en transaccionar en precios más bajos. Pero lo que hay que entender es que los precios son una forma de medir en plata cosas que podés comparar comparables. Si todos los demás comparables que ya bajaron, mi departamento, si bajo un poquito, me puedo comprar más de aquellos bienes que son la alternativa a comprar. Lo que pasa es que la gente dice, no, yo pagué por estos 100.000 dólares, sí, valiendo 100.000 dólares, no me voy a mover de los 100.000 dólares. Para ponerte un ejemplo, podían comprar con esos 100.000 dólares una X cantidad de bonos que les generaba una renta. Ahora pueden comprar casi, no digo que el doble, pero un 20, un 30% más de esos bonos. Ni hablar de equity en las compañías que están en la construcción de la bolsa. Realmente se pueden comprar el doble de cantidad de acciones. Con lo cual decir que, bueno, no vale más 100.000, vale 90.000. Pero me compro mucho más. Entonces bajó, subió el precio. Lo que sí, no hay duda, que bajó en respecto de lo que teníamos la capacidad de comprar contra cosas del exterior, o capacidad contra dólares. Pero los precios son para comprar cosas, digamos, vendo una manzana y me compré otra cosa, digamos. Pero el valor real yo creo que bajó, va a seguir bajando, debería seguir bajando porque la rentabilidad que tienen los bonos, las acciones, el riesgo país, exige que la rentabilidad sea más alta. Con lo cual tiene que bajar el precio para que la gente se vuelva a animar a comprar. Si no, no hay forma. Te voy a llevar a un recorrido sector por sector con un título, si tuvieras que titular, y hablo de perspectivas. Perspectivas, por ejemplo, del sector residencial. Perspectivas, creo que es el nicho que tiene mayor potencial. Hay un déficit de viviendas enorme, la gente quiere tener vivienda, es una forma de ahorrar, le encantaría, digamos, no sé, yo vi en Estados Unidos, en Nueva York, y la gente ni se preocupa por tener su departamento, porque la mayoría va, viene, se mueve, alquilan todos, y es algo normal, y alquilan cada dos años, y yo decía, ¿cómo? Pero tenés el estrés de renovar, y sí, no pasa nada. Acá la gente quiere comprar dentro de las posibilidades lo que puede. Con lo cual es el segmento, para mí, de mayor oportunidades. Sin crédito, no puede el desarrollista construir, necesita que sea todo equity, y sin crédito no puede comprar el consumidor final, que es el que mayor necesita. Con lo cual, apenas aparezca esto nuevamente, imagino que va a ser un boom, como decía en el panel anterior, está manejando la demanda. Bueno, hoy se complicó. Pero también está más barato construir, con lo cual, si el gobierno, para mí, hace los incentivos correctos, y esto no quiere decir regalar plata, ni dar subsidios, hace los incentivos correctos, va a poder hacer que los desarrollistas, en general, se vuelquen a desarrollar en este contexto, y no se pierdan puestos de trabajo en la construcción, que puede llegar a suceder esto. Los desarrollistas, ¿qué no están haciendo? El gobierno que baja un poco el volumen de obra pública. ¿Dónde va esta gente? Yo creo que con los incentivos correctos, se puede lograr que los desarrollistas nos enfoquemos en lo que el gobierno quiera, quiere que sea determinado segmento. Bueno, hay un subsidio, como hicieron en Uruguay, que en Uruguay pusieron clara las reglas, dijeron por este año los proyectos que entran, van a tener un beneficio, ni siquiera les dieron plata, les ahorraron impuestos, no pagan todas las cargas sociales, genera un boom de construcción. Y acá puede ser lo mismo, son cosas que no se iban a hacer, no es cosas que se iban a hacer igual, entonces le estás bajando la recaudación, son edificios o propuestas o viviendas que no se iban a hacer. Para mí, haciendo, manejando bien el tema de los incentivos, vamos a poder encontrar un poquitito más de movimiento que hoy está parado. Y insisto que para mí el área es claramente en residencial, que también nos preocupamos todos, es donde vivimos, las cosas que pasan, y que el nuevo código va a permitir hacer cosas divertidas. Tus perspectivas para el sector de oficinas. Vimos hoy, tuvimos un panel de oficinas, pero ¿cuáles son para ustedes? Comparto gran parte de la visión que dijeron que hay todavía espacio para crecer. Me preocupa a mí cuando fue demasiado el stock de oficinas que estaban tirando al mercado, que se estaban desarrollando, por las ventas que estaba haciendo el Estado principalmente. Creo que la coyuntura económica va a hacer que se morigere la velocidad de que lleguen al mercado todas esas oficinas. La absorción que tiene el mercado de Buenos Aires, que es el principal mercado oficino desde Argentina, nunca superó los 100.000 metros cuadrados por año. Con lo cual, si íbamos a volcar todo lo que se vendía, iba a ser un espanto, ya me voló, desde la vacancia que se iba a generar. Hoy creo que está más atenuado, que no va a llegar todo junto al mercado, y puede ser que sea positivo. La demanda está estable, no crece a ritmos como crecieron en otros países. Se está prohibiendo que crezca, ahora con todo esto hay que ver qué es lo que sucede en el mercado, pero esto es muy corto plazo lo que pasa. Yo creo que ahora también siendo más barato la mano de obra argentina, los sueldos en la Argentina son más baratos que nuestros países vecinos ahora. Puede ser que algunas compañías decían instalarse acá y eso haga que tomen más espacio de oficinas. Comparto que dijeron que estamos más baratos que en la región, comparto que también hay mucho del stock de oficinas que se está poniendo viejo y es un desafío para las compañías y la gente de recursos humanos dar buenas propuestas, y estamos trabajando mucho en ese sentido. Con lo cual es probable que haya gente que emigre de edificios viejos, que tengan ya su antigüedad, a otros edificios quizá más modernos y que satisfagan más a la demanda. Pero no veo el precio subiendo, claramente, más por la coyuntura que está pasando con el dólar, pero tampoco lo veo despedazándose. Sí, puede ser que sea algún tipo de ajuste. Una meseta. Sí, una meseta o algún dólar para abajo, puede ser dos dólares, pero no lo veo mucho más que una corrección de ese estilo. Pensá que hubo muchos años, como dijeron, nadie llamó cuando estaba barato, el dólar estaba planchado y había inflación. Nadie llamó a decir que estaba barato, como dijo antes, creo que fue la gente Weiss, Patricio Weiss. No pasó y ahora sí, llaman todos al primer día a golpear la poche, el dólar. Bueno, pará, se fue hoy, tenés un contrato largo. Y se está viendo caso por caso. La verdad que... El tema de retail, hace tiempo venimos publicando cómo se van reconvirtiendo los centros comerciales, cómo está cambiando el mix, con más entretenimiento, más apuesta gourmet, sobre todo. ¿Las perspectivas en términos de locales? El retail está cambiando en el mundo, no solo en Argentina. En Argentina se está pasando más a una cuestión de experiencia. Hoy sacaron una linda nota de Amazon. En Comunidad de Negocios. Sí, sí, la ley. Está cambiando el formato en general. Antes uno iba a un centro comercial solamente para comprar y se iba, como que tenía que satisfacerte esa necesidad de hacerlo rápido, saber dónde ir y conseguirlo. Hoy es toda una experiencia, ir, ver, interactuar con la marca, poder estar con un amigo, con otra persona, satisfacer alguna necesidad de servicios. Y esto se está dando en todo el mundo. Y además dentro de la marca, dentro mismo de los locales, es la experiencia en sí misma. ¿Qué te probaste? ¿Qué te dieron? ¿Qué pudiste ver? ¿Cómo podés hacer que conviva en el mundo real con el virtual y el teléfono también? Hay mucha gente que está con el teléfono dentro de los locales comparando precios, comparando productos, viendo los comentarios de otros consumidores. Y eso, las marcas que lo entienden, como bien dice la nota hoy, están sacando una ventaja sobre los demás. Y el que no, creo que tiene un desafío muy importante. Nosotros en todos nuestros centros comerciales estamos trabajando mucho en dar mucha experiencia, mucho servicio, entretenimiento, gastronomía. ¿Qué es lo que la gente está buscando? Hace 10 años pensar que haya un buen restaurante en un centro comercial era imposible. Hoy en el mundo donde vas, hay tremendos chefs dentro de restaurantes en shopping. y la gente está contentísima de NDI porque le resuelve un montón de otras cosas que no solamente comer. Que es la interacción, es el ambiente cuidado, es la cochera. Y están yendo hacia ese lado. Insisto que las marcas que están sabiendo trabajar las nuevas tecnologías, trabajar las redes sociales, trabajar lo que son los influencers, se despegan de una forma que yo veo el mismo local uno al lado del otro, mismo rubro, sorprendente. ¿La devaluación va a cambiar los planes del grupo? ¿Están pensando en frenar algunos proyectos, acelerar otros? No, los que teníamos lanzados están avanzando. El caso de 200 de la Pablera, que es el edificio que tenemos en Catalinas, ya se ve, ya salió, estamos por el piso 10, 11 y se está empezando a poner el corte en wall. Avanza y avanza más rápido. Estamos aprovechando para ir lo más rápido que podamos porque vamos a llegar al mercado antes que todo en la siguiente etapa de gente llegando a Catalinas. El caso de Polodot, el Office Park, tenemos todo alquilado, así que estamos ya trabajando en los planos para poder, tenemos mucha demanda, como decía la gente Raxa, la zona está booming, es un lugar único dentro de lo que es la Ciudad de Buenos Aires, es una experiencia que aprendimos cuando adquirimos la compañía de Israel y pensamos esto también lo podemos hacer en Buenos Aires. Así que tenemos que estamos trabajando en los planos para ver cómo seguimos. El desafío es que no hay financiación. hoy para hacer cualquier cosa no hay financiación. La financiación para Polodot, para el 200 de la Paolera, para la ampliación de Alto Palermo, ya la teníamos, lo teníamos preparado, anunciado, todo. El desafío es la financiación y segundo, que como somos una compañía pública y tenemos un montón de gente que nos analiza, que ve nuestros números, los reportes y además tenemos los analistas, tenemos que ser súper racionales cuando tomamos una decisión. no podemos lanzar un proyecto que tenga una tier por debajo de nuestro WAC, que es nuestro costo de capital average, el promedio. Nos van a decir vos sos un Gil, sos un mal administrador de una compañía pública que se hace esto, por más que valga la pena, por más que sea Corp. Y tenemos que realmente hacer lo que sea muy lógico porque si no, nos critican de todos lados y nos observan justamente, no es una crítica infundada. Entonces, estos los teníamos lanzados, revaluamos a ver si había que pararlos o no, se justificaba seguir en los tres casos y los demás están en revisión. No sé, tenemos el caso, por ejemplo, de San Martín que estamos trabajando con todos los planos y proyectos. Lleva mucho tiempo lanzarlo, con lo cual estamos trabajando en eso y no sé cuándo va a estar. Lo mismo el caso de La Plata que estamos haciendo un proyecto para hacer usos mixtos en La Plata. Y te diría, hoy lo estamos anunciando, no, pero estamos esperando cuando sea el buen momento y tener todo listo, los planos, los permisos, la obra en sí misma para que sea el momento preciso para hacerlo. ¿Y crees en el sistema UBA? Hoy se habló mucho del sistema UBA como aspiracional desde el gobierno y como crítica desde otros lados. Para mí es la clave para resolver el tema del riesgo este entre el desarrollista y el comprador. Es fundamental. Ahora, no hay crédito UBA para grandes desarrollistas ni para obras un poquito más grandes. Hay crédito UBA y hoy ni siquiera estaban cuestionándolo para los compradores. Y tiene miedo el comprador. La verdad que tal vez infundado en alguna parte porque es menos que estar endeudado en dólares, porque tiene la lógica que tal vez acompañe a los sueldos, etc. Pero para mí es la clave para que se pueda financiar a las empresas y desarrollistas en UBA y puedan salir a vender en UBA y no se genere un descalce. Ese descalce es lo que muchas veces ha hecho que se funda gente. Algunos han hecho millonarios y algunos... Pero creo que es fundamental la UBA como fue el caso de la UF en Chile. Es un instrumento esencial para poder pensar también que hagamos ventas en pesos. Vendo en pesos, ajustado en UBA y puede llegar a cambiarnos este chip que tenemos que todos... No, en dólares. El departamento es en dólares, los locales todo en dólares. Si se fuera un poquito más eficiente y estuviera más utilizada la herramienta de la UBA y vemos que tiene mucha aceptación, para mí creo que en el largo plazo nos puede sacar del dólar. Va a costar, no es de un día para el otro, como decían, pero podría y debería serlo. Y la montaña rusa de los créditos hipotecarios, digo, uno veía el año pasado cuando hablábamos de proyecciones y todos nos decían bueno, el crédito hipotecario como vos bien decís va a estar booming, pero finalmente hizo boom, ¿no? Para frasear un poco las expresiones. ¿Cómo lo ves? El crédito hipotecario hoy a nuestro nivel para sacar para desarrollo no existe. Imagino que si a nosotros se nos complica todos los demás desarrollistas también deben tener esta dificultad. y para la gente para comprar unidades tiene miedo, tiene miedo y yo entiendo, creo que hoy estamos viendo un momento que todos nos asustó y creo que el gobierno está haciendo bien en apagar el incendio. Así que si esto vemos que se ordena un poquito más, que las cosas se vuelven a calmar, que no tenemos saltos del dólar, está la financiación que se necesita para los pagos que se tiene el Estado dentro de los próximos años, debería calmarse un poco y la gente perder ese miedo como también nosotros los desarrollistas. Pero esperemos que así sea, nadie sabe, hoy estamos en el momento hace tres semanas estábamos asustados. Dani, las dos últimas, una está vinculada con el mediano plazo, ¿sos optimista respecto al mediano plazo? Sí, sí, primero en el segmento real estate siempre hubo revancha, siempre después las cosas vuelven a funcionar, los precios siguen estables y siguen creciendo, más en Argentina que es un lugar de reserva de valor. Pero sí, creo que tenemos equipos de gente que tiene ganas de hacer las cosas bien, las dificultades están a la vista y espero que tengan las ganas y pongan las herramientas que tiene a su disposición para realmente hacer que esta rueda siga girando y bien. Pero sí, no podemos no ser optimistas, la verdad que seguimos, estamos invirtiendo en la Argentina y vamos a seguir haciéndolo, con lo cual no se nos ocurre no ser optimista y siempre a todos los gobiernos le decíamos que le vaya muy bien porque si a un gobierno no le va bien, no le va bien a la gente que está en el país. Así que esto es fundamental que le encuentren la salida y yo creo que como decía también Eduardo, parte de la devaluación, los beneficios lo vamos a ver con las exportaciones entre dos, tres meses, va a estar, esa plata va a llegar. Nosotros en los shopping ya estamos viendo turistas, realmente, hoy uno pasea por algún centro comercial nuestro y va a escuchar hablar en tono chileno, en portugués, cosa que hace seis meses no pasaba. Y también hay gente que deja de consumir afuera, que compensa un poquitito la baja del consumo. Pero no dejamos de ser optimistas, siempre lo vamos a hacer, es un defecto de la compañía, así que ni siquiera ahora nos van a... La última, para cerrar, hoy hablamos, decíamos que coyuntura y cómo hacer para superar un momento complejo. Si tuvieras que definir ladrillos, la inversión en ladrillos desde la perspectiva de alguien que, como decíamos al principio, tiene dos millones de metros cuadrados en administración, ¿por qué hay que invertir en ladrillos hoy? Uf, te diría que a veces es irracional la inversión en ladrillos. Te tengo que decir que muchas veces... Qué título, después de tanto que vivimos variables, todo... Espero que este no sea el título. No, espero que este no sea el título. Porque rinde mucho más hoy una acción de las compañías que sí tienen los ladrillos, rinde mucho más un bono de las compañías que tienen los ladrillos. Sin embargo, la gente quiere el ladrillo. Con lo cual te diría que ahí hay algo de irracional o sentimental o historia que nunca se tocó el valor del ladrillo y yo pienso que vale 100.000 dólares y nadie me lo va a sacar de la cabeza que este ladrillo vale 100.000 dólares porque no lo voy a vender por menos. En cambio, la acción, hay alguien que la está vendiendo por menos si veo todos los días cuánto vale si la quiero vender. Esa irracionalidad o ese sentimentalismo para mí creo que no va a cambiar. Yo cuando hago los roadshows en el exterior explico que esto está en el ADN de los argentinos. Por más que la renta de un departamento hoy esté dando, no sé, tres y medio, tal vez menos. Es la renta que genera un departamento en Nueva York con otro sistema de financiación, con otros riesgos. Yo tengo mi departamento y ese es el precio que creo que vale, al tres y medio. Yo creo que no vale más el tres y medio de renta, creo que bajó el precio, con lo cual la renta está más por el cinco. Pero no creo que cambie. Y no tiene sentido combatir contra eso. Creo que tenemos que adaptarnos, ser inteligentes para encontrar los métodos para que se desarrollen, aprovechar que la construcción está más barata, que tengan los créditos los desarrollistas para que puedan vender más barato. Y cuando yo tenga la posibilidad de comparar este departamento con el que vale 100.000, no vale 100.000. Y eso puede ajustar, yo creo que los españoles y los argentinos tenemos un defecto versus a los americanos, que lo repito muchas veces, los americanos saben tomar pérdida. Tomaron pérdida, valía 100, cayó la bolsa, vale 50, lo vendí en 51, gané plata, pagué en mí mi bonus. Lo gané real valor, valía 50. En las culturas más, no sé si europeas, españolas, argentinas, tenemos mucho, vale 100, vale 100, vale 100, no se vende, bueno, pero vale 100. Esto vale 100, no vale 100, si no te lo estarían comprando, no, no, vale 100. Y creo que hace que sea más lenta tal vez volver a girar y volver a salir de los momentos difíciles. Ahí está, de títulos no nos han faltado, arrancamos bien temprano recorriendo las medidas que venían por parte del gobierno, nos anticipaban algunas de las exenciones impositivas, las regulaciones, las reglamentaciones que vienen, que ya las pueden leer en lanación.com. También nos metimos con el cambio de actitud, de calidad y de clientes en lo digital a través de la experiencia de Nave y de Zona Prop. Después las tecnologías que van evolucionando, cuáles son, de qué manera, qué erupciones hay que tener. Vivimos un poco en el Cámana, vieron que le fuimos poniendo distintas imágenes de territorios para avanzar con desarrolladores que plantearon luces amarillas pero no coloradas, dijeron cuáles son las variables que están en riesgo, pero también todas las oportunidades que tenemos por delante. Seguimos con el nuevo escenario, un escenario cambiante, oscilante, que va generando interés, pero también que dicen que con un dólar a 38 hay oportunidades, pero cuidado que hay costos también que están en dólares y que hay que seguir de cerca. Eduardo Constantini nos contó el gol en contra, me quedo con el gol en contra, yo pensaba que metía todas delantero, él se sinceró y dijo este fue un gol en contra pero también anticipó las próximas jugadas y seguimos por las oficinas, un mercado que decíamos promete, no solo por la vacancia o los cambios que hay en este sentido, sino por las perspectivas que tenemos a nivel país. Recorrimos un poco Barrio Parque, innovamos con marketing y tecnología y también hablamos del futuro de los créditos que genera tanta ilusión a juzgar por estas más de 430.000 reproducciones que tuvimos durante la mañana, vos que nos estás mirando a través de lanación.com. Y cerramos con Daniel Stein, Daniel Stein que nos decía esto del ladrillo no solo como una ilusión, no solo como un resguardo sino con esta cultura, está en el ADN argentino y tal vez por eso es que hemos compartido esta mañana con tanta información ADN argentino que como él decía si vale 100 y vale 100 al menos para nosotros. Hasta la próxima. Aplausos